Imagen mayor, por una belleza sin estereotipos de edad, gran muestra policultural, fotografía, danza, teatro, música en vivo, agenda, jueves 9 de diciembre, 1930, en el Galpón Blanco del Centro Cultural El Andino. Organiza, PEAM, Programa Educativo de Adultos Mayores, Secretaría de Extensión y Desarrollo, Universidad Nacional de Río Cuarto. Organiza, PEAM, Programa Educativo de Adultos Mayores